Chao, 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 tengo que partir Tu sol y tu mar nunca he de olvidar Adiós, mi palma me voy de aquí Quizás pueda volver junto a ti Chao, 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 yo me alejaré Tu playa al dejar, no querré mirar Pues sé que si te vuelvo a ver Ya no podré marchar al mar Giorno per giorno, da tanto lontano Atravessando il mare, la mia nostalgia Verá con la mia voce A dirte yo mi soño de ti He dopo tanto, ma tanto espetaré Pudrai una campana sonare, sonare Perdite que irretorno, date Chao, 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 yo me de alejar Más pienso que tú me perdonarás ¿Por qué al regresar a ti no volvería Más pienso que tú me perdonarás ¿Por qué al regresar a ti no volvería !